Hoy, al final del día, a las 11 y 59 de la hora de Washington, vence una norma denominada Título 42. Esta norma fue activada durante el gobierno de Donald Trump y lo que hacía, o lo que aún hace, es permitir a Estados Unidos, por razones sanitarias, la pandemia de COVID-19, expulsar de su frontera, expulsar a todas las personas que intenten cruzar la frontera sin considerar si están pidiendo asilos, si están pidiendo algún ayudo humanitario, o sea, sin procesar algún tipo de solicitud. Esa medida se va a levantar hoy. Vamos a conversar sobre esto con Moisés Ávila, corresponsal de la agencia AFP en Texas, precisamente una de las zonas críticas. Moisés, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Por qué no nos resume, por favor, Moisés, la situación exactamente? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque las imágenes nos muestran a no cientos, sino miles de personas tratando de cruzar desesperadamente la frontera el día de hoy. Sí, ¿qué ocurre? Hoy, al final del día, a las 11 y 59 de la hora de Washington, vence una norma denominada Título 42. Esta norma fue activada durante el gobierno de Donald Trump y lo que hacía, o lo que aún hace, es permitir a Estados Unidos, por razones sanitarias, la pandemia de COVID-19, expulsar de su frontera o expulsar a todas las personas que intenten cruzar la frontera sin considerar si están pidiendo asilo, si están pidiendo algún ayudo humanitario, o sea, sin procesar algún tipo de solicitud. Esa medida se va a levantar hoy y solamente va a quedar vigente otra denominada Título 8. ¿Qué hace este Título 8? Permite que una persona pueda presentar un pedido de asilo, de refugio, y que luego de ser estudiado su caso pueda ser admitido al país. Mientras tanto, a muchos de ellos se les permite el ingreso con la condición de que se presenten ante un juez en un plazo determinado. Bueno, este cambio de medida ha hecho que la situación se ha visto de dos maneras. Una, que muchos digan, bueno, ahora ya no se les va a poder expulsar porque todo el mundo va a entrar a pedir asilo. Se va a llenar esto de lo que algunos piensan. Pero otros tantos, los que son los migrantes que están allí, dicen, no, más bien este Título 8 lo que hace es que me pueden... Porque la medida es una medida que si bien te permite pedir asilo, por el otro lado, si no cumple con los requisitos, o si te pasaste a la mala frontera, las sanciones son mayores. O te expulsan, te deportan a tu país de origen, lo que ninguno de ellos quiere, porque algunos vienen subiendo desde Sudamérica. Entonces, han cruzado todo Sudamérica a pie, en bus, y lo vas a devolver a Venezuela, lo vas a devolver a Colombia, lo vas a devolver a su país de origen, en Guatemala, en algunos casos. No quieres, porque a muchos lo han vendido todo, han dejado todo lo que tenían para poder migrar. Y la otra cosa que también puede permitir este título, esta norma, es que si te metiste a la mala, el gobierno te puede sancionar con no poder entrar en un plazo de cinco años. O sea, también le temen a este tipo de sanciones. Es decir, no solamente expulsarte, sino impedirte el ingreso por cinco años, así luego hayas tramitado tu pasaporte, y puedas estar habilitado en otras circunstancias para ingresar. Si trataste de ingresar ilegalmente, en cinco años no podrás hacerlo. Eso es claro, eso es una de las sanciones que contempla esta norma, y muchos de ellos tienen ese demor. ¿Qué pasaba con el título 42? Llegaron a la frontera y decían no se puede por pandemia. Y expulsaban a la persona, y dos días después, tres días después, esta persona volvía a intentarlo, y así era una especie de carrusel de puerta giratoria, porque la leyista 42 te permitía a Estados Unidos expulsarte nada más. Ahora no. Ahora lo que puede ocurrir es que si te pasaste a la mala, pues te pueden sancionar a estar con el impedimento de ingreso al país, incluso si llegas a tener pasaporte o visa, quiero decir. Ahora, Moisés, el despliegue impresionante de fuerzas, ¿qué son? No parecen ser solamente los guardianes de la frontera que normalmente se ven, sino que hay participación de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los que se han movilizado para proteger la frontera? Exacto. Bueno, hay una movilización de la Guardia Nacional, de lo que se conoce como Guardia Nacional aquí, que cuida el país entero, y Texas tiene su propia Fuerza Armada, vamos a decirlo así. Hay una operación que activó en el 2021 el gobernador Greg Abbott, gobernador republicano. Él activó una operación llamada Estrella Solitaria, Long Star, que permite tener su propia fuerza de protección del país para protegerlo de la migración ilegal, como ellos lo llaman, migración ilegal, que es el término que ellos usan. Y esos están participando también. Entonces, lo que hemos visto ahí, además que hay un despliegue también de Fuerzas Armadas, del gobierno. El gobierno de Biden también ha activado militares para el cuidado de su frontera. ¿Y qué ha pasado? Que en el lado mexicano, en esos últimos dos o tres años, ha ido llegando gente, ha ido llegando gente sin poder pasar. Y han empezado a quedarse, a quedarse, a quedarse. Y tú ves ahora del lado de Ciudad Juárez, del lado de El Paso, en el caso de Texas, casi que campamentos, miniciudades. Igual en Matamoros, yo ahora estoy en Brownsville, del lado estadounidense. Del otro lado está Matamoros. Allí también hay una especie de minicampamento. Entonces, hay muchas personas esperando, no desde ayer, desde hace uno o dos años incluso, allí, que han ido llegando y no han podido pasar. Y ahora, en el caso de Brownsville, por el lado donde estoy, hay gente que se está entregando ante la policía, pero no ante la policía de fronteras. Y en ese caso, ellos pueden ser de alguna manera procesados y llevados a un centro de detención de migrantes. Ven su caso rápidamente, si cumple con algún requisito para poder pedir asilo. Le toman todos sus datos, muestras de ADN, etcétera, y lo dejan pasar con un documento que dice usted tiene que presentarse en cinco meses o en un año ante tal juez, tal día y tal hora, ¿no? Y mientras tanto entra. Eso es lo que está pasando, pero es una entrada muy a cuesta gotas, porque del otro lado, como les decía, hay bastante espera, tensión, porque algunos dicen, uy, si no paso hoy día, ¿qué va a pasar? Ya no paso más. Otros están un poco más reflexivos en esa parte. Dicen, no, hay que esperar, hay que esperar, porque además el gobierno de Biden está activando algunas alternativas, ¿no? Está activando oficinas, creo, en algunos países de Centroamérica para poder, para que ahí se haga la solicitud de asilo, de poder ser acogidos en el país. También está activando aplicación, una aplicación de celular para que las personas que están en México esperando pasar puedan ingresar su solicitud, hacer su cita por el aplicativo. Antes este aplicativo funcionaba a una hora al día, ahora va a funcionar todo el día, ¿no? Entonces, un poco para desestipular que la gente cruce y se pueda generar una situación riesgosa, ¿no? Moisés, tú debes estar atento a lo que está pasando en el Perú con esta presencia masiva de migrantes venezolanos, o sea, ni siquiera tenemos una cifra precisa, pero oficialmente se reconoce que hay por lo menos un millón y medio de venezolanos que han migrado al Perú y algunos hablan de que la cifra podría llegar a los dos millones. En Estados Unidos, ¿cuántos peruanos hay en este momento? ¿Se tiene una cifra certera? Mira, yo soy honesto, no tengo una cifra de peruanos en esto, pero lo que pasa es que hablamos de peruanos que emigraron hace 20 años a Estados Unidos, ¿no? No tengo, no manejo una cifra ahorita de peruanos aquí. Lo que sí he visto y me han comentado desde algunas organizaciones humanitarias que sí han encontrado peruanos entre los migrantes que quieren pasar la frontera, ¿no? Hay peruanos tratando de cruzar la frontera en este momento. Sí, 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 exactamente, exactamente. Ah, mira, acá estoy revisando que son 700 mil peruanos en Estados Unidos según las cifras que hay por aquí. El registro oficial, ¿no? 700 mil, pero bueno, se habla de que podrían ser incluso más, de que los que no están en ese registro podrían ser una cantidad similar, ¿no? Es impresionante. Boise, te agradezco mucho por la información, ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Encantado, encantado. Te esperan unas horas intensas, te esperan horas intensas por allá. Muchas gracias por atendernos. Moisés Ávila, periodista peruano corresponsal de la agencia AFP en Texas, ha conversado con nosotros.